Vamos por 15, venga 12, 13, 14 y 15 Ya llevo como varios días donde el agua de la tubería así Sale como blanca, vean Pero después de unos minutos el agua se vuelve transparente otra vez Realmente no sé qué está pasando, a lo mejor sea un fenómeno físico, químico de no sé qué No creo que sea peligroso, si no ya nos hubieran dicho algo Pero bueno, así lavo trastes, así me lavo los dientes, así todo Bueno, me lavo los dientes con agua del garrafón Pero vean, ya está transparente otra vez ¿Alguien me pudiera decir qué está pasando? Se los agradecería de todo corazón Un día escuchando reggaetón Pues es lo que está de moda, ¿no? Y uno siempre tiene que estar en tendencia Dos semanas escuchando reggaetón Everybody go to the discotec Ah, ya me sale Tres semanas escuchando reggaetón Como dice, abusa siempre que estoy con ella Tres semanas escuchando reggaetón Hasta siento que me voy a convertir en un reggaetonero, ¿ok? Yo soy un tabuela, ve, me licorio, tiene banchica Si cocina como camina Voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo Con todo el peso ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer lo hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Nos pasó algo bien curioso, fíjense Dejé la puerta abierta de la casa Y se metió este gatito Es de los vecinos de acá arriba Así que vecina no te espantes Tu gatito está aquí Seguro con nosotros Qué bonito estás Es el gato más cariñoso y amoroso de la historia Mira, voltea Para que vean que bonito estás Gracias Gracias.